Siento muy agradecido para mis fanáticos que lleguen el día a día de Maluma, mi carrera. Mi música ha evolucionado, como yo he evolucionado como artista, y eso ha hecho que la gente me siga todos los días en Maluma. Cientos de miles de fans alrededor del mundo agotan todos los estadios donde se presenta Energía, sensualidad, alegría, fuerza, un despliegue impresionante. Llega a la Argentina una de las giras más esperadas del año. Maluma, The World 2. Primero de Diciembre, Hipódromo de Palermo. Maluma, viene por más, y vos podés estar ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!